No llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor Con perfume, aloe y mirra, ungieron a su señor Lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor Llegó bien en los soldados, sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel, rodándola pa' que oyeran No pa' que saliera Cristo, para que entraran y vieran Que ha resucitado, que ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor Que estás derrotado, diablo mentiroso Muerte dime dónde está tu aguijón Viene María Magdalena Y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado, ha resucitado Él Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver Van pronto y se traen a Pedro Y a otros cuantos con él Al entrar vieron los lienzos Pero no estaba el ángel, la piedra estaba quitada Para que pudieran ver Que ha resucitado, que ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Estás derrotado, diablo mentiroso Para que pudieran ver Que ha resucitado, que ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Estás derrotado, diablo mentiroso Muerte dime dónde está tu aguijón